El día viernes 8 de noviembre se instaló la comisión de diálogo con estudiantes, trabajadores y profesores y una delegación del Consejo Académico del Comité Directivo. Con ello ratificamos nuestro compromiso con la Universidad Pedagógica Nacional, como lo ha dicho el Consejo Superior, como lo ha expresado también el Consejo Académico. La universidad debe estar abierta a su razón de ser, la formación de maestros, la generación de conocimiento, el pensamiento crítico. Y por eso estamos buscando todas las posibilidades para que podamos de nuevo abrir la universidad, para que no tengamos los bloqueos, para que continuemos con la actividad académica y también con las actividades de reflexión frente a las problemáticas del país, de la ciudad. Insistimos de parte de la administración de la universidad que a través del diálogo podemos generar un acuerdo. Hoy continúa esta mesa de diálogo. Desafortunadamente el semestre prácticamente está en riesgo, en peligro. Y por esa razón debemos esforzarnos para que esta semana, hoy mismo, podamos solucionar estos conflictos, llegar a un acuerdo y poder reanudar las actividades académicas. Entonces, llegamos a la semana número 9, pero para que el semestre pueda ser salvado, digamoslo en estos términos, debemos iniciar inmediatamente las clases, porque tenemos hasta el 27 de diciembre la posibilidad de terminar de manera adecuada esta actividad académica. Con esto no estamos diciendo que no haya discusión, no haya análisis de los problemas de los países. La universidad está abierta para ello. Entonces, esperamos, invitamos a toda la comunidad universitaria para que sigamos buscando la manera de unirnos y que la universidad esté abierta, que es su razón de ser, responderle a las necesidades del país y a la formación de maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!